La intervención se centrará en torno de cuatro puntos. La noción de gobierno inclusivo, el papel de la sociedad civil y presentaré dos casos a nivel nacional e internacional. Y la perspectiva de una sociedad civil eficaz y estructurada. El señor Kofi Annan dijo en 1998 que un buen gobierno es quizás el factor más importante para erradicar la pobreza y promover el desarrollo. Gobernar implica la participación de varios actores en búsqueda de soluciones para los problemas sociales, económicos y medioambientales que afectan a nuestra sociedad y a nuestro planeta. Los objetivos de desarrollo sostenible que buscan en 2030 cumplir 17 objetivos, 169 metas y casi 230 indicadores de seguimiento, constituyen el núcleo de la nueva agenda internacional. El principio fundamental de estos objetivos de desarrollo sostenible es no dejar a nadie detrás en su implementación y en su seguimiento. Este principio se deriva de las recomendaciones de los agentes, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil, para exigir a sus dirigentes que hagan de las necesidades y los intereses de los más pobres y marginados y desfavorecidos, hagan pues una prioridad para el desarrollo sostenible. Por compromiso, todos los actores en todos los países deben implementar la agenda completa y se les invita a que informen anualmente sus progresos. El papel de la sociedad civil es muy importante en el desarrollo de un país. La sociedad civil actúa como contrapeso del Estado y del sector económico. La participación de la sociedad civil en los diversos procesos de diálogo social es un elemento clave de un buen gobierno y es fundamental para el éxito de los objetivos de desarrollo sostenible. En Senegal, aquí, el Congad, el Consejo de ONGs de apoyo al desarrollo, inició y facilitó una plataforma de los actores involucrados en un proceso de organización y estructuración de sus acciones por temas en relación con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y esto a través de un grupo de trabajo que fue creado para ayudar a socializar los objetivos de desarrollo sostenible, a promover y efectuar un seguimiento del progreso en los distintos sectores y ámbitos, a evaluar las limitaciones y a formular propuestas para mejorar los enfoques, las estrategias políticas y programas. Los objetivos de desarrollo sostenible refuerzan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil a través de una misión de diálogo, de movilización ciudadana, de alerta, de seguimiento y de promoción del logro de estos objetivos en 2030. Estos objetivos de desarrollo sostenible se han convertido en un proyecto de sociedad basado en una cooperación global. La sociedad civil debe cambiar sus reglas para el desarrollo sostenible. Las organizaciones de la sociedad civil son actores fundamentales para la concienciación y por lo tanto internalizan el principio de adaptación, de flexibilidad, de innovación a través de su acción en el terreno. El foro internacional de plataformas nacional de ONG proporciona conocimientos técnicos y un apoyo a las plataformas nacionales de ONG, como Congat por ejemplo, al igual que otras coaliciones regionales como REPAUC, la Red de Plataformas Nacionales de ONG de África Occidental, que son miembros para ayudarlas, para hacerlas participar efectivamente en el programa de desarrollo sostenible de 2030. El ejemplo más llamativo es la participación de la sociedad civil en el informe nacional voluntario, que abre el camino a la sociedad civil para poder elaborar un informe constructivo y alternativo. Sus experiencias iniciales demuestran claramente que es urgente para la comunidad internacional planificar y suministrar los recursos necesarios para un enfoque global coordinado del desarrollo de la sociedad civil y el reforzamiento de las capacidades de la sociedad civil. Para superar los desafíos de la implementación de la agenda 2030, las organizaciones de la sociedad civil necesitarán desarrollar y fortalecer sus capacidades y participar en actividades en las que antes no participaban. Estas actividades deben incluir la recopilación y el análisis de datos relativos al seguimiento o bien una cooperación con el sector privado a través de acuerdos de cooperación con las distintas partes interesadas. Las organizaciones de la sociedad civil tendrán que mejorar su estrategia de cooperación y de promoción y sobre todo desarrollar su capacidad de innovación para garantizar una aplicación satisfactoria de estas políticas. La creación de una capacidad propia será fundamental para promover la expansión de los programas de 2030. Las organizaciones de la sociedad civil tendrán que centrarse más en el desarrollo de habilidades prácticas locales o al menos en lo que se refiere a la teoría general. Las iniciativas de desarrollo de la capacidad deben tener en cuenta las capacidades actualmente existentes, identificar los conocimientos locales y movilizarlos. Las organizaciones de la sociedad civil no solo tendrán que adquirir nuevas competencias, sino también desarrollar o elaborar sistemas que permitan gestionar y hacer frente a los desafíos del trabajo con múltiples interesados, gestionando los temas de dar cuenta, ser transparentes, ser eficaces. Para esto será necesario fortalecer el liderazgo y la capacitación para reforzar la eficacia de las organizaciones de la sociedad civil en conformidad con el principio de Istambul aprobado en 2010, en cuanto a las actividades de planificación y supervisión. Mejorar el acceso a la información, el acceso a los materiales de información y a los expertos competentes son elementos claves para el éxito del programa de desarrollo de capacitación de la sociedad civil. La cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil es más que nunca una necesidad. Las organizaciones de la sociedad civil deben encontrar nuevas formas de establecer alianzas, cooperaciones y compartir buenas prácticas. Para concluir, quisiera decir, desde luego, que los objetivos de desarrollo sostenible mejorarán aún más la estructura y la organización de la sociedad civil y se observan las siguientes perspectivas. 1. Fortalecer la constitución de la sociedad civil a través del grupo de trabajo de sociedad civil. 2. Desarrollar los mecanismos internacionales, regionales y nacionales para supervisar la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible a través de la elaboración de informes anuales. 3. Fortalecer las capacidades organizativas de la sociedad civil en todos los aspectos vinculados a la implementación y al seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. 4. Reforzar la colaboración con las distintas partes interesadas. Muchas gracias. Gracias. .